Hoy inició el diálogo nacional con los diversos sectores del país, incluyendo los partidos políticos, la sociedad civil, el empresariado. Esto busca el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado, así lo ha denominado el gobierno. Y esto fue convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, con los diversos partidos políticos y organizaciones sociales y empresariales a través del Consejo Económico y Social para discutir las 12 reformas que planteó el presidente en su discurso el pasado 18 de agosto. Distintas áreas, ahora se ha agregado otra más y serán 13 puntos a solicitud del foro permanente de partidos políticos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la delegación del gobierno que dio apertura a esta primera ronda de diálogo con los diversos sectores. Se sentaron ahí, en la mesa del diálogo, todos los partidos de oposición, todas las fuerzas vivas de esta sociedad dominicana y, como bien decía la propia vicemandataria Raquel Peña, que se sentía muy feliz, se sentía contenta y más dominicana que nunca al ver sentado ahí en el marco de esta discusión, de este consenso, a todos los sectores de la vida nacional con la finalidad de discutir las políticas públicas y una serie de reformas que deben darse en diversas áreas para fortalecer y eficientizar el Estado dominicano, garantizando la aplicación de políticas estatales que promuevan el desarrollo de la República Dominicana. Tenemos un trabajo especial sobre esto que ha preparado nuestra periodista estrella y coordinadora de producción de Dímelo Noticias, Heidi Galicia. Veamos. Tras la convocatoria hecha la semana pasada por el presidente Luis Abinader, a un diálogo con el liderazgo político, empresarial, social y sindical del país quedó iniciado este lunes 30 de agosto con el propósito de discutir una posible reforma constitucional y otros proyectos en beneficio de toda la sociedad. Por eso, quiero hacer un llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial para que unidos podamos darle la vuelta a la República Dominicana. Las diferencias políticas son buenas y sanas en una democracia, pero les pido que en este ámbito las aparquemos para abordar estas reformas todos juntos. Pero debemos hacer las cosas bien para que las reformas que estamos implementando sean irreversibles y transformen para siempre y para bien nuestro país. Mientras que la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del gobierno central, fijó sus esperanzas en que a través del referido diálogo se permitan analizar las principales ideas con la intención de crear propuestas exhaustivas que canalicen un mejor rumbo del país. Nosotros estamos enfocados fundamentalmente en un proceso en el cual, a través del Consejo Económico y Social, estamos seguros que vamos a lograr ese consenso, esa conversación, esa riqueza de ideas entre todos ustedes, entre cada uno de los sectores, porque así, de esa manera, nosotros vamos a poder elaborar propuestas integrales que vayan a canalizar el mejor éxito en la República Dominicana. El Consejo Económico y Social fue el encargado de coordinar el tan esperado encuentro y que contó con la intervención de más de 12 organizaciones políticas, tanto del Partido Oficialista Revolucionario Moderno, así como de la oposición, quienes dejaron claro cuál fue el motivo de su participación. Estamos respondiendo a una invitación del gobierno, que la saludamos, pero quienes deben poner sobre la mesa los temas, son ellos. Ahora, no olvidemos, no olvidemos que quien fortaleció esta tradición de las conversaciones nacionales fue el PLD, y nuestro partido fue que logró que se aprobara... Gracias a Heidi Galicia por este reporte sobre el inicio de la discusión en el marco del diálogo nacional para la reforma y eficientización de la gestión del Estado Dominicano, que ha convocado el gobierno a través del Consejo Económico y Social con los diversos partidos. Vimos ahí a los representantes del Partido de la Liberación Dominicana, a los representantes del Partido Fuerza del Pueblo, que decía Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, que esa es la organización política opositora mayoritaria. Ahora se están disputando, porque uno no sabe cuál es el partido mayoritario opositor, que está asumiendo el rol opositor mayor, si es la Fuerza del Pueblo o el PLD. Pienso que con esa estampida que ha habido del PLD para la Fuerza del Pueblo, eso está en discusión, eso está en disputa. Pero bueno, aquí lo que se debe discutir ahora mismo, y qué bueno, es el tema de esas reformas estructurales que son necesarias para continuar con el proceso de avance en la República Dominicana. En más de 50 años de democracia debimos estar más avanzados y tener los problemas principales básicos resueltos. Sin embargo, no ha sido así. Seguimos teniendo el problema de la baja calidad de la educación. A pesar de la inversión cuantiosa en recursos, seguimos teniendo las precariedades en el tema de la salud, aunque se ha avanzado mucho, pero no al 100%, no podemos decir que hay una salud garantizada al 100%, que usted como dominicano, como dominicana, que no tenga los medios necesarios y que se le vaya a brindar esa atención de salud y que no tenga dificultades. Entonces, los que más sufren son los que tienen las enfermedades catastróficas y que quizá no tienen un seguro de salud. Entonces, yo espero ver algún día eso resuelto aquí, que se le pueda garantizar el servicio, el acceso a la salud plena a la gente en la República Dominicana. Falta todavía resolver esa parte. Tenemos, seguimos teniendo dificultades con el tema de la energía eléctrica, con el tema de la seguridad ciudadana. Ahora se ha presentado un nuevo plan que esperemos que dé resultado. Ha comenzado a dar resultados, pero esperemos que siga avanzando. Y numerosas problemáticas estructurales y estatales que deben resolverse. Y en el marco de este proceso de reforma, esperemos que se siga avanzando en eso. Así que saludamos esa postura, esa decisión de la oposición de acudir a sentarse a discutir estos problemas a solicitud del gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader. Y que el día 15 de septiembre, cuando se vaya a celebrar la próxima reunión, se discutan, se sigan discutiendo ahí parte de estos planes importantes, que no se queden en teoría, sino que vayan todos a la práctica. Así que, éxitos con esto. ¡Gracias!